Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas que van a ver este video, pues vamos aquí con nuestros muchachos a dar una vuelta, una salidita para distraernos un poco, ya estamos aburridas de estar en la casa, una sorpresa, si, claro, pues vamos aquí, a donde, como se llama esto? Es que es una sorpresa, bueno, es que niña Jenny dice que es una sorpresa, bueno, yo nunca he ido allí tampoco, yo he ido hasta arriba, ahí van a ver, amigos, cuando vayamos viviendo, aquí es cuesta, Vamos a ver como le llaman a otras partes, aquí es flor amarilla, yo creo que esta es la campanita, igual de muchos nombres, Lupita no caminas atrás, adelante joven, cántame la canción Lupita, Mira que canción es la que me canta, ¿cuál? Mira que bonito canta, Lupita, ¿cuál es la canción que cantas? Cantamela, cantamela, no se te está olvidando, ya me han ido, no, hombre, ya se te olvidó, amor, ya se me ha ido la fe, cantalos una, Lupita, Va por allí vamos a poner, aquí, vamos por aquí, por este lado, lupa, adelante, o si te caes, nosotros te vamos a agarrar, ¿por qué va seria Lupita? ¿Ah? Así son, seria, ¿cita? Cantate la tuya, pues, la preferida, cantate la misma, ¿cómo es? No le digas así, lupa, ay, ¿por qué están bien bonitos? Que va estrenando y le dice payaso No seas mala, lupa Uy, cuidado, cuidado, lupita Con cuidado, muchachos, porque Maybelline, párate bien Despacio, May Lupa, parate con cuidado, las piedras que estén bien firmes, ahí Ay, Dios mío, ay, señor, lluvia gentilla que se caía Vamos, Yello Lo logró Cuidado con los chelitos, Yello Mira que no te van a salir bien, el diablo Dale, Yello, dale, Yello Uy, uy, uy No, Yello, con cuidado Ahí va usted Ahí vamos, nosotros Y hasta pescaditos aquí, Melita Sí, hombre, hay que verle a pescar ahí Ajá, aquí hay que, ahí está la alfa Venga aquí, mamá, me voy a medir ahí Cuidado, Maybelline Vaya, Lupita Vámosle Vámosle Es la dirección para donde vamos nosotros Sí, yo A dar una vuelta Estas son las paseadas de nosotros Cuando salimos de casa, este es el lugar donde Donde podemos salir Y Yo iba a medir ahí, mira Yo se iba a caer Ajá Yo me paro en la próxima Y yo La calle me iba a tocar un poco Sí, claro Fíjate, donde pones los pies Bueno, aquí es maricada, se las regañan No, permiso Pues sí, y no nos va a quedar de otra Que da la vuelta ahí Sí Para la casa Pero no, a menos, no da malo Vamos a tocar, Verónito Y quiero un alambrado Bueno, para pasarlo Pero está bonito aquí Ahí estamos Estas son las salidas de nosotros Vayan Nada de ir a MetroCentro Al rato Va Lupita Bien serio Va Lupita No, hombre Será esa la idea Está bonito Porque están Haciendo el plan Plantel Por ahí es que lo podemos ir Ajá Está bien Este es un nuevo paseo Este es un nuevo paseo Sí Nuevo paseo Aquí Aquí es bonito Verdad, yo, yo, qué bonito por aquí ¿Ah? ¿Cuánto lleva? Me vuelvo Ay, está lo quebrado Cuidado con rodarse Porque allá van a ir a parar ustedes No está fácil Yo primera vez que vengo Pero me gusta ver el lugar desde abajo Que se ve bien ¿Será? ¿Será que aguanta, Lupita? ¿Una araña? Una Poco No, pues que saliendo a ver todo Araña Es bastante la araña Son de las patudas Hasta suena Pero no pican Solo hacen cosquillas No, les tengo miedo a las otras A las grandes Medio caballo ¿Aquí es ropa luguí? ¿Qué te cae, niño? Acabamos tomando un poquito más Rápido Porque sería Que yo sé que Lupita es seria Pero va muy seria Aquí no, Lupita ¿O es que les he hecho algo malo? Oye, yo No, yo no he hecho nada ¿Por qué? Por algo deben dar ellas ¿Sí? Andar alegre Ay, así como yo Bien, alegre Alegre, más bien Oiga, mamá Como me está diciendo Payaso Me está diciendo Sí, sí Payaso No, Lupita No, Lupita No te preocupes Yo no No soy tu mamá Entonces No querés Quieres a Jenny Dice Ya para bajar Ya no es mucho La subida Para usted ¿Qué es lo que te encanta? En un carro El payaso Hasta le he puesto Para que se agarren Para que se agarren Sí Para que se agarren ¿Qué es lo que se agarren? ¿Qué es lo que se agarren? ¿Qué es lo que se agarren? Pero ya vamos a llegar A la mitad, ¿verdad Jenny? Si no llegamos ya Qué estreno Le diste los zapatos Claro, vamos a descansar aquí Un rato ¿Vas cansada, Lupita? ¿O no? No ¿Y a dónde, chica? ¿Qué? ¿Qué es lo que traes ahí? Es agua Agüita Agüita ¿Quieres más agua? Miren qué lindo paisaje Que les muestro Aquí les muestro La niña Jenny El lindo Paisaje de árboles Y los vantos todavía Un chingo Yo pensé que más para allá Bueno, hasta aquí llegamos Con este video Vamos a seguir con más Para cuando hayamos más Más arriba Hasta arriba Para mostrarles más de la montaña Yo creo que hasta las piezas Llegan después También Despidamos muchachos ¿Vaya? Lupita Con todo el poder 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 Cansada la Lupita ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¡Mientras acá va ando ya! ¡Mientras acá va ando! ¿Qué es la que ve?